Oh que onda dude, vi tu ki y dije, tu tienes que ser un hechicero, mi corazón soy en jine dijo que tu querías ser un hechicero, quien no verdad, henkidama, super kame kame ha, es el sueño de todos verdad, y hoy estas de suerte porque te voy a explicar las subclases, los supersas habilidades, aspectos, excepcionales, increíbles, fragmentos, en fin, todo lo que necesitas saber si quieres ser un hechicero. Y si te gusta este tipo de contenido, puedes darle me gusta, puedes suscribirte, y yo me esforzare en que aprendamos juntos del mundo de Destiny, así que vamos a darle con nuestra primer subclase. Tu hechicero es el único que puede invocar una grieta, y en base a la grieta y a muchos otros secretillos más, tu personaje se hace increíblemente fuerte porque puede apoyar a todas las otras clases. Puedes curarlos, puedes hacer que hagan más daño, pero hay muchas ventajas que podemos utilizar. Ahora sí, vamos con la primer clase. Sobres, vamos a empezar rápido con el empuñazoles. Esta es la subclase solar y tiene dos supers, este que te hace prácticamente inmortal y te da más daño, o ese que te da una espada de fuego en el aire y avientas rayitos de fuego así, no manches. Las clases las vas a cambiar en esta parte de aquí. Para darte un entendimiento completo de toda la clase, necesitamos hablar de estas que son las palabras clave. Calcinación, ignición, restauración y radiante. En estos dos el simbolito es diferente porque los de arriba son debuffs y los de abajo son buffs. O sea que los de arriba se los vas a aplicar a los enemigos y los de abajo te los aplicas a ti o a tus teammates. En este caso, este es calcinación. La luz solar destructiva incinera al objetivo y este recibe daño persistente. El daño de calcinación aumenta a medida que el objetivo cumpla más unidades de calcinación. Cuando se aplican suficientes unidades de calcinación al objetivo, le causan ignición. Los objetivos a los que afectes con este debuff se van a quedar quemándose. Nada más eso, si se llegan a quemar con la calcinación, se les aplica ignición. Una explosión solar enorme que impinge daño en un área alrededor del objetivo. O sea que si tienes mucha calcinación, los enemigos van a explotar. Estos son los dos debuffs que hace esta subclase. También tenemos dos buffs, restauración, regenera salud y escudos con el tiempo. Recibir daño no interrumpe el proceso. También tenemos radiante. El poder del viajero potencia tus armas y estas infligen daño aumentado a los enemigos. O sea que cuando tienes radiante, vas a hacer más daño con tus armas. Todas las otras subclases van a tener diferentes buffs y debuffs. Y los vamos a ver ahorita, no te preocupes. Por eso te digo que quiero que aprendas todo desde el inicio. Ya sabemos que es lo que podemos hacer con la clase. Ahora queremos ver todas las habilidades que tiene. Estas son las habilidades. Aquí, grieta de curación que es la grieta normal que te está curando a ti y a tus teammates. Muy bien. También tenemos grieta de poder. Con cura un pozo de energía. Aumenta el daño de las armas de quien se estén en su interior. O sea que tú y tu escuadra van a hacer más daño si están en la grieta de poder. Este tiene una curación especial que se llama salto de fénix. Y aquí tienes un buff que se llama curación. Recibes curación de una ráfaga de luz solar sanadora. Este tiene una animación muy singular. Se ve súper genial. Caes al suelo y creas una ráfaga de luz solar que cura a los aliados cercanos. También dice si aumento térmico tiene efecto en este momento obtienes restauración. ¿Recuerdan restauración? Ajá. Al bajar. Y calcinas a los objetivos al aterrizar. Recuerdan calcinar. Ok. ¿Pero qué es aumento térmico? Para saber qué es aumento térmico nos tenemos que venir acá. Pero ahorita les voy a explicar completamente todos los aspectos. Yo sé que suena muchísimo, pero es que quiero que aprendas qué es lo que tú puedes hacer. Y que no te quede ninguna duda. De verdad, ninguna duda. Quiero que sea todo, de verdad, todo lo que necesitas saber. Ok. Pero tranquilo, nos la vamos a llevar rápido, ¿verdad? Y con memes. ¿No crees? Lo dudo. Estas son las tres habilidades de grietas. Que es el extrusivo de nuestro hechicero, ¿verdad que sí? Ahora, el salto. Tienes tres tipos de salto. Yo utilizo este. Este como que te da un impulso cuando empiezas a saltar si saltas bien. Este te da como que la mitad de que puedas maniobrar en el aire, pero que también va un poquito no tan lento. Este como que te permite viajar quizá no tan alto, pero que te permite cubrir distancias largas. En realidad no es difícil, es solo como que de verdad darle bien al botón de saltar. O sea, saber cuándo darle. Ok. También tenemos dos habilidades de cuerpo a cuerpo. En este caso, esta es mi favorita. Esta se llama Fuego Celestial. Lanza una espiral de tres poderosas explosiones de energía solar. Este tiene muchísimo alcance, entonces te va a ayudar muchísimo. También tenemos estallido incinerador. Crea un abanico de chispas ardientes que explotan y calcinan a los objetivos. Chasqueas los dedos, sale fuego y dejas quemando a los objetivos que están cerquita a ti. Lo malo es que eres muy cerquita, ¿verdad? Por eso utilizo más este. Vamos a ver todas las granadas, demonios. Todas. Aquí tenemos todas las granadas. Que pues obviamente son todas las granadas iguales en todos los personajes. Pero, ah, se me olvidó decirles cómo obtener todas las ventajas. Vas a la torre. Haces spawn a mano derecha. Bajas unas escaleras. Pasas un túnel. Hay una terraza después de pasar el túnel a mano izquierda. Está a la par de un puesto de ramen. Bueno, la mano izquierda. Allí está Ikora. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Ikora te va a estar vendiendo todas las habilidades que ves aquí. Quizá están un poquito caras. Pero pues obviamente si las quieres tener todas. Pues ahí están todas. Y también estos que ahorita vamos a hablar. De los fragmentos que son como que muchísimo más específicos. Entonces los estoy dejando hasta el final. Entonces ahora sí. Todas las granadas. A gran medida a los objetivos de granada trampa. Una granada explosiva que se dirá a la superficie. Si detona con los objetivos que usan su activador láser. Lo que les inflige daño. Y los calcinamos claramente. Granada termita una granada que lanza una línea de fuego ardiente. Que inflige daño. Y calcina los objetivos a su paso. Granada solar. Una granada que crea una llamada de luz solar. Que inflige daño continuo. Y calcina los objetivos atrapados en su interior. Granada inhambre. Una granada que detona el impacto. Y genera varios drones que buscan a los objetivos cercanos. Cada dron calcina ligeramente a los objetivos afectados. Granada infusión. Una granada explosiva que se diría. Los objetivos que se infligen daño. Y los calcina moderadamente al detonar. Una granada que evite rayos de luz solar. Que inflige daño a los objetivos cercanos. Y los calcina ligeramente. Y granada creativa. Una granada que cura a los aliados al impacto. Y crea un orden de luz solar benevolente. Que les otorga restauración a los aliados que la tomen. Uff. Bueno. Fue una muestra así como que muy rápida. De lo que puedes hacer con las granadas. Ok. Terminamos todas las habilidades que tenemos con esta cochinada. Todas las habilidades normales que están aquí abajo. Que te salen con un contador. Todo eso lo vamos a poder activar o desactivar. O enfatizar. O hacer lo que queramos con estos numeritos. La movilidad te afecta para saltar. Esta resistencia. La cantidad de daño que puedes recibir antes de morir. Te da un poquito más de escudo. Hay un momento en el que te escondes. Y que dejas de recibir daño. Y que te empiezas a curar. Mientras más recuperación tengas. Más rápido es este tiempo. Pero en los hechiceros. Juega mucho con tu grieta. Ahora tenemos disciplina. Este tiene que ver con la cantidad de veces que vas a tener tu granada. También tenemos este que es intelecto. El intelecto tiene que ver con tu super. Por último. Tenemos fuerza. Fuerza con que crees que tiene que ver. ¡Qué buena pregunta Dorofi! ¡Exacto! Con tu melee. Con tu cuerpo a cuerpo. ¡Paps! Muy bien. Mira, te digo que eres hechicero. Eres bien inteligente. Hijo de pinflor. Yo lo que quiero es que tú veas que es lo que te llamó la atención. Y que tú digas. ¡Ah! Quiero que este sea mi pequeño Destiny. Quiero este ser yo en Destiny. ¿Verdad que sí? Estos se llaman aspectos. El primero se llama embestida de ícaro. Y este uff. Lo uso siempre. Si has visto mis videos. Y te has fijado que tengo la subclasión solar. Pues. ¿Han visto cómo me muevo o no? También dice. Mientras aumento térmico tenga efecto. ¿Tienes una evasión adicional? ¿Qué es aumento térmico? Bueno. Aquí me voy a salir un poquito. Estamos en el de embestida de ícaro. Para venir para acá. Consume tu granada y cura los que están alrededor. Pero aparte. Te hace saltar un poquito más. También. Al estar en el aire y derrotar objetivos rápidamente con super o armas. Te cura. Ahora vamos a hablar de aumento térmico. Ya que estamos aquí. Me da que sí. Aquí dice. Puedes disparar armas, habilidades, cuerpo a cuerpo y lanzar granadas. Mientras planeas. ¿Qué es planear mientras estás saltando? O sea que puedes estar disparando en el aire sin caerte. Esto es algo que quizá las otras clases lo tienen difícil. Y ahora sí. Cuando consumes tu granada. Puedes estar en el aire. Puedes saltar más. Recibes doble embestida de ícaro. Y te dan muchas cosas diferentes. ¿Ve que sí? También dice. Los golpes finales al estar en el aire prolongan aumento térmico y otorgan energía cuerpo a cuerpo. El tercer aspecto que se llama toque de la llama. Estel. Hace que tus granadas estén potenciadas. Máxima potencia. La curativa aumenta la potencia de los efectos de la colación. Pero se va igual a ver. La granada solar que aumenta la duración. Pero si usted permite periódicamente más a la base alrededor. La granada proyectil de signos que aumenta el radio de la búsqueda de objetivos y el contenido máximo de objetivos. Y la granada de fusión que explota dos veces. Se dieron cuenta de que todas tenían una cosita arriba que dice espacios de fragmentos. Bueno aquí en este caso todas nos dan dos. ¿Verdad que sí? Es como de que pues bueno. Esto permite que pongamos estos. Ahora vamos para allá hijos de su Pink Floyd. Bueno ya sabes que puedes hacer muchas cosas en el aire. Ya sabes que puedes caer rápido. Ya sabes que puedes volar. Y que no manches. Con el este güey. ¿Verdad? Con este hechicero ¿Verdad? Ahora que ya sabes cómo quieres como que jugar. Aquí Bungie te lo pone bien chido. Y te dice ¿Sabes qué? Aquí lo que estás usando o cómo estás jugando lo puedes potenciar. Esto sí es ser muchísimo más específico. Quizá no te lo pongo así con un efecto gráfico aquí. Pero te voy a decir con las palabras más sencillas qué es lo que tiene. Qué es lo que hace. ¿Verdad que sí? Cada uno de estos. Bueno. Asco Abrazadora. Tu habilidad de clase se recarga más rápido cuando calcinas a objetivos. Si el enemigo se está quemando tu habilidad de clase se recupera más rápido. Asco de Benevolencia. Aplicar los efectos de restauración cura o radiante a los aliados aumenta la regeneración de habilidad de clase, cuerpo a cuerpo y granadas durante un breve lapso. Asco de Haces. Los proyectiles de tus superhabilidades solares tienen una mejor adquisición de objetivos. También Asco de Empyreia. Cuando restauración o radiante tienen un efecto en ti, se prolongan a lograr golpes finales con habilidades o armas solares. Asco de Combustión. Los golpes finales con tu super solar causan ignición a los objetivos. O sea que cuando matas a alguien con super, explota. Asco de Antorchas. Los ataques cuerpo a cuerpo potenciados contra combatientes te hacen a ti y a los aliados cercanos a radiantes. Asco de Carbonizadora. Tus igniciones solares les aplican calcinación a los objetivos afectados. Asco de Templado. Los golpes finales con armas solares te otorgan a ti y a los aliados más recuperación por breve lapso. Se acumula tres veces. Asco de Fulminante. Derrotar objetivos con igniciones solares otorga energía de granada. Asco de Consuelo. Radiante y restauración tienen una mayor duración cuando tienen efecto en ti. Asco de Erupción. Tus igniciones solares tienen un área de efecto más grande. Asco de Cenizas. Aplicar más acumulaciones de calcinación a los enemigos. Asco Prodigiosa. Derrotar a varios objetivos rápidamente con igniciones solares genera un orbe de poder. Asco Acauterizada. Derrotar a objetivos calcinados otorga energía cuerpo a cuerpo. Se me pasaba decirte. Todos estos tienen buffs y divas. Ya viste ahí abajo. Si aquí me quitan 10 de recuperación. Me quedo en 100. ¿Qué voy a hacer? No, ya es lo que te voy a decir. Más allá de 100 no tiene ningún caso que las tengas. Mi armadura está bien exagerada por eso tiene 125. Pero pues aquí en este caso me sirvieron los 10. Puedes jugar con los stats de estos. Puedes jugar con todas sus ventajas. Y te digo que esto es para hacerlo muchísimo más específico. O sea, lo más específico que se puede hacer. ¿Qué es lo que vas a utilizar? ¿Qué es lo que vas a explotar? Si quieres hacer que todos los enemigos exploten. Ah, qué redundante, pero en otro contexto. Si quieres abusar de radiantes. Si quieres utilizar mucho curación o restauración. O si quieres dejarlos quemándose. O si quieres que exploten. Todo eso lo vas a controlar desde aquí. Obviamente aquí es como que más cómo juegas. Y aquí es como que qué quieres que hagas mientras juegas de esta manera. Y esto es todo lo que te damos. Esto te lo quise explicar a fondo. Y llevamos la primer clase y ya lo terminamos. Eso es lo bueno. Porque pues ya lo demás ya lo sabes. O sea, ya lo demás te lo puedo explicar así súper rapidísimo. Y me vas a entender, ¿verdad que sí? También esta acaba de salir. Se llama lluvia de fuego. Y hace poquito pusieron lo del efecto radiante. Y estas vinieron a potenciar el efecto radiante. Y se siente increíble. O sea, están bien cochinotas estas cosas. Entonces, pues si quieres aprovechar tu radiante. Pues obviamente esas madres te van a servir mucho. Y bueno, esta necesitas una temporada. Que es diferente a una expansión. Pero pues que cuesta menos. Pero pues dinero, ¿verdad? Que sí. No te pases de rancha. Y por último. Y ay, esta es la más preciosa de todas. Los brazaletes solares. Si quieres sustar tus granadas. Si quieres tener el poder de mil soles en tus manos. Necesitas esta excepcional. No manches. Es bien sencilla de activar. Y te da un... No manches. Una increíble cosa que... ¿Cómo decírtelo? O sea, solo tienes que verlo, ¿no? Ahora sí, vamos a cambiarlo. Y vamos a ver ahora el caminante del vacío. En este caso tenemos tres supers. Este es... Uff, me encanta. Se ve bien genial. Que se llama distorsión nueva. Transita entre dimensiones. Subierte las leyes de la física. También tenemos la bomba nueva vórtice. Este avienta a un proyectil explosivo de luz de vacío. Que desintegra a los que están dentro del radio de la detonación. Y por último. Tenemos bomba nueva cataclismo. Esta madre aumenta a un proyectil explosivo de luz de vacío. Que desintegra a quienes estén dentro del radio de la detonación. Y bueno. Ya viste las habilidades. Solo que estas son un poquito diferentes. Aquí tenemos la grieta de curación. La normal. Y la grieta de poder. Obviamente puedes hacer cosas diferentes con estas grietas. Pero pues ya verás ahorita a otras excepcionales. Que no manches. Con aspectos y con cosas así. Esta grieta está bien padre. Este tiene los tres saltos normales. Los saltos que ya vimos hace ratito. Pero tiene un salto extra. Este se llama fugacidad. Y este te teletransporta un poquito. Se batalla para agarrarlo. La verdad es que se batalla un poquito. Pero cuando te sientes cómodo. No manches. Se siente tan tan genial. Aquí solo tenemos un solo cuerpo a cuerpo. Lo que se llama singularidad de bolsillo. Lanza una esfera inestable de energía de vacío. Que detona al acercarse a un objetivo. Lo empuja lejos del punto de la explosión. Y lo hace volátil. Aquí la reí bien gacho. Te tuve que decir las palabras clave y todo eso. Pero pues aquí no me salió ninguna vez la palabra clave. Pero aquí estas... Es que estas salen diferentes. ¿Qué onda Bungie? ¿Cómo? 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 Después puedes. Ok. Vamos a empezar con mi buff favorito. Es devorar. Esta madre dice. Apoderate de la energía de los enemigos derrotados. Los golpes finales restauran toda tu salud. Otorgan energía de granada. Y prolongan devorar. Restauran toda tu salud. O sea que puedes estar casi muerto. Hacer una baja. Y tener tu salud de vuelta. Lo que lo hace. Nombre. Increíble. De verdad que es uno de los mejores aspectos de todo esto. ¿Verdad? Aquí. Tenemos este buff que se llama invisibilidad. Desaparece del campo visual y de los radares. Realizar acciones ofensivas hace que la invisibilidad se acabe. O sea que cuando haces un golpe. Por ejemplo aquí. De remate. Te da invisibilidad. Este tiene tres debuffs. Uno de ellos es debilitar. El objetivo recibe daño aumentado. Y su velocidad de movimiento se reduce. Los combatientes afectados tienen dificultad para disparar con precisión. También tenemos supresión. Anula cualquier habilidad activa del objetivo. Y le impide activar habilidades o modos de movimiento. Mientras la supresión tenga efecto. Los combatientes afectados no pueden disparar sus armas. Y por último tenemos un debuff que se llama volátil. Que ya es el último. Ya por fin. ¿Verdad? Al objetivo le afecta una energía de vacío inestable. Y explota al recibir más daño. Lo que significa que como que los enemigos se pegan de partículas. Y si le pegas esas partículas explotan. O si el enemigo muere. Explotan las partículas. Y todas las granadas. Te las voy a enseñar rápido. ¿Ok? Granada de vórtice. Una granada de vórtice. Que aferra. Selega sin caño constante. Que les quedan tapados dentro. Fico de vacío. Una granada que se lea a cualquier superficie. Y emite un torrente de luz de vacío. Que daño. Modo de vacío. Una granada que crea un dolor de insulto. De luz de vacío. Que quema. Granada supresora. Una granada que causa su presión. Lo que les impide a su objetivo. Sus sabidores durante un breve lapso. En temas de granada de dispersión. Una granada que se fragmenta en submersión. Y cubre una amplia área. Con varias explosiones. Oh ya casi acabamos. Granada magnética. Una granada que se lea a los objetivos. Y explota dos veces. Cuando emitirle acciones. Un rayo de luz de vacío. Que le impacta. Se divide en rayos más pequeños. Que persiguen a los objetos. Ok. Estas son todas las granadas. Estos son todos los molestos. Los saltos. Y todas las grietas. Ahora. Vamos a ver. Qué es lo que. Cómo vas a estar jugando. ¿Verdad que sí? Todos estos son bien interesantes. Porque pues. Te dan diferentes cosas. Y te cambian tu grieta. Super quizá no manches. No 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 no. Quieto se va a controlar. Aquí tenemos un aspecto. Que se llama. Alimenta el vacío. Y aquí nos van a dar. El buff de borar. Que es el que te digo. Que me encanta. Derrota un objetivo. Con una habilidad de vacío. Para activar. Deborar. ¿Cuáles son las habilidades de vacío? El super. La granada. El melee. Y también tenemos. Acelerante del caos. Presionar el botón de granada. Y mantener presionado. Para sobrecargar tu granada. Y volverla más letal. Y efectiva. Tenemos cuatro granadas. Que sí. Tira paro. La granada de bótesis. Aumenta el tamaño. Y la relación. Para el aspecto del bótesis. La inteligencia. Es crear un rastreador adicional. La granada de expresión. Hace que las submuniciones. Las salen a los objetos. Y granada de arméticas. Desargan la explosión de vacío. De corto alcance. También tenemos este. Que está súper genial. Que se llama. Hijo de los viejos dioses. Este güey. Te va a dar. El buff de debilitar. Pero checa lo que dice. Lanza tu grieta. Para crear una alma de vacío. Cuando le inflinges daño. A un objetivo. Con un arma. Tu alma de vacío. Vuela hasta él. Y lo drena. Lo que le inflige más daño. Y lo debilita. Aquí aplicamos. El buff de debilitar. Se hace cuenta. Que esa bolita. Sigue al enemigo. Y se pone. Y empieza. Como que a drenarle. A la energía. Cuando un objetivo. Está siendo drenado. Obtienes energía de granada. Y de cuerpo a cuerpo. Si es de curación. O salud. Si tienes. Grieta de poder. Y aquí si tenemos. Diferentes espacios. Para fragmentos. Aquí nos dan dos. Aquí nos dan uno. Y aquí nos dan dos. Y pues los fragmentos. Son todos los que tenemos aquí. No manches. Si son. Pues creo que son la misma cantidad. Que los pasados. Así que. Vamos a darle súper rápido. Eco de intercambio. Los golpes finales. Con habilidades de vacío. Causan que los objetivos. Exploten. Inflinger daño a objetivos. Con granadas. Otorga energía cuerpo a cuerpo. Eco de intercambio. Los golpes finales. Cuerpo a cuerpo. Otorgan energía. Eco de remanentes. Tus efectos de granada prolongados. Los de granada de aborto. Y sémbolo de vacío. Pico de vacío. Y proyectos de acciones. Duran más. Eco de represalia. Los golpes finales. Al estar rodeado de combatientes. Otorgan energía. De super. Eco de socavación. Tus granadas de vacío. Debilitan a tus objetivos. Este está súper genial. Cuando vas a jugar PDE. Porque pues vas a ganar. Vas a ganar algo de presencia. También tenemos. Eco de persistencia. Los potenciadores de vacío. Que se te aplican. Invisibilidad sobre escudo. Y devorar. Duran más. Eco de extracción. Los golpes finales. Cuerpo a cuerpo. Activan tu regeneración. De salud. Y la de tus aliados cercanos. Eco de dominación. Después de suprimir. Un objetivo. ¿Te acuerdas del debuff? Suprimir. Obtienes. Un gran incremento. De movilidad. Por un breve lapso. Y tu arma. Equipada. Se recarga. Usando reservas. Al agacharte. Te mueves más rápido. Y la resolución. De tu radar. Mejora. Eco de inestabilidad. Derrotar objetivos. Con granadas. Les otorga. Cargas volátiles. A tus armas. De vacío. Eco de cosecha. Derrotar a objetivos debilitados. Con golpes finales. De precisión. Generar un orbe de poder. Eco de oscuridad. Los golpes finales. Con remates. Otorgan invisibilidad. Por último. Eco de hambruna. Tomar un orbe de poder. Otorga devorar. Espero que te haya gustado. A esta parte. Porque no. Puedes hacer un chorro de cosas. Y yo sé que vamos así. Como que súper rápido. Pero. Es que quiero. Apresurarme. Para hablar de la nueva clase. Y pues para hablar. Para que aprendamos juntos. Todo este pedo. ¿Verdad que sí? Ya llevamos el empuñazoles. Ya llevamos el caminante del vacío. Y ahora nos toca. Uf. La nueva. Yo también. Apenas la estoy tratando de entender. Pero. Con esto que vamos a ver ahorita. Nos va a quedar súper claro. Así que. Híjole. Vamos a la nueva. A ver. Vente. No manches. Estoy bien emocionado. Chango. ¿Verdad? Y bueno. Antes de que se me pase. Te voy a recomendar dos excepcionales. Para tu subclase de vacío. Este se llama. Cráneo del funesto. Ajankara. Y este. Tiene una ventaja. Que se llama. Grandesa verdadera. La pupa nova. O no borraga. Energía de súper. Cada que haces. Bajas con un súper. Te da energía de súper. Y puedes recuperar. Hasta la mitad. De tu habilidad completa. De un solo tiro. Entonces. Está increíble. Y la segunda. Que te recomiendo. Se llama. Pecado de Nezark. Esta madre. Tiene una ventaja. Que se llama. Extractores alizales. Las bajas de vacío. Aumentan la regeneración. De la habilidad. Y cuando te dice. De la habilidad. Es de todas las habilidades. Tu. Grieta. Tu granada. Tu cuerpo. Cuerpo. Y tu súper. Y se activa. Cada que haces una baja. Con un arma. De vacío. O con una habilidad. De vacío. Y ambas. Se pueden utilizar. Sin necesidad. De comprar. Una expansión. Y bueno dudes. Hacemos como que. No pasó nada. Hacemos como que. No hubo. Un. Completo evento. Ahorita. Y actualizaron. Toda la aplicación. Y. Les voy a enseñar. Ahora sí. La subclase. De arco. Este es el. Invocatormentas. Papos. Chulada. Si se fijan. Lo acabo de agarrar. O sea. Es la primera vez. Que lo agarro. Entonces. No he desbloqueado. Ninguna de estas cosas. Pero. Pues aquí empiezan a salir. Y bueno. Tenemos dos supers. Este que se llama. Trance tormentoso. Que dice. Propaga arcos eléctricos. Desde tus manos. Y electrocuta los objetivos. Con devastadoras corrientes. De luz de arco. Que se intensifican. Con el tiempo. Al activar. Trance tormentoso. Una onda de choque. Se crea debajo de ti. Presionar. L3. Para teletransportarse. Hacia adelante. A cambio de un poco. De energía de super. Y también. Tenemos. Este super. Que se llama. Alcance caótico. Que es el super. Kamekame. A la idea que sí. Y este. Uf. Chulada. Es un rayo canalizado. De energía de arco. De largo alcance. Y pues. Puedes hacer muchísimo daño. En muy poco tiempo. Este tiene. La grieta de curación. Y la grieta de poder. Pero. Tiene un aditamento. Que se llama. Alma de arco. Que ahorita les explico. Más bienvenidos. Cómo funciona esta cosa. Pues los 3 saltos. Normales. De siempre. De cazador. Y aquí. ¿Verdad? ¿Qué dijiste? Estúpido. Tenemos. Dos mele. Este que se llama. Relámpago encadenado. Un ataque cuerpo. Culpo de alcance. Extendido. Avisa al objetivo. Y encadena relámpagos. Contra los enemigos cercanos. Ok. Se nos pasó. Hablar de las palabras clave. ¿Verdad? No lo sé. Tú y. Ahora sí. Tenemos 4 palabras claves. Tenemos. Electrizado. El objetivo se carga. Con luz de arco destructiva. Cuando recibe daño adicional. Mientras está. Electrizado. Encadena relámpagos. A los objetivos cercanos. También tenemos. Cegado. Los combatientes. Se desorientan. Y no pueden disparar sus armas. El HUD. De los jugadores rivales. Desaparece. Y su versión se oscurece. También amplificado. Tu velocidad de movimiento. Y manejo de armas. Aumentan significativamente. Tras esplintar. Durante un breve lapso. Tu velocidad de movimiento. Se incrementa aún más. Derrotar objetivos rápidamente. Con daño de arco. Te amplifica. También tenemos. Rastro iónico. Un rayo de energía de arco pura. Que viaja por el suelo. En busca de su creador. Cuando se recogen. Los rastros iónicos. Otorgan energía de habilidad. Ahora sí. Tenemos. Este. Este mele. Que se llama. Relámpago encadenado. Que es un mele. Un poquito más extendido. Pero. Que electriza al objetivo. También tenemos. Esfera luminosa. Dispara un proyectil de arco. Que libera un rayo perpendicular. Después de un breve lapso. Si tienes amplificación. La esfera luminosa. Libera rayos adicionales. Antes de detonarse. Y también tenemos. Todas las granadas. Están listos. Yo todavía no las he comprado. Pero pues ahí. Ya van a salir. Ok. Granada tormenta. Una granada que genera. Una granada eléctrica. Concentrada. Granada relámpago. Una granada que se adhiere. A cualquier superficie. Y evite relámpagos. Granada segadora. Una granada explosiva. Que infringe años. Y siga a los objetivos cercanos. Granada de pulso. Una granada que infringe año. Periódicamente los objetivos. Uff. Todas las granadas. Y bueno. En este tenemos tres aspectos. Y con esos tres aspectos. Pues vamos a ir desbloqueando. Más cositas. Alma de arco. Usa tu grieta. Para crear alma de arco. Que les dispara los objetivos. Frente a ti. Los aliados. Pueden atravesar tu grieta. Para conseguir un alma de arco. La grieta se carga más rápido. Cuando hay aliados. Cerca. Y dice. Mientras tengas amplificación. Tus armas de arco. Se sobrecargan. Y tienen una mayor cadencia. De disparos. También. Sobrecarga. Relámpago. Mientras te deslizas. Activa tu habilidad. Cuerpo a cuerpo cargada. Para avanzar con fugacidad. E invocar rayos. Que electricizan a los objetivos. Cuando reapareces. No, no, no. Me encantó este aspecto. Y es que como que. Pues te da un poquito más de libertad. Para tus melees. También tenemos. Mente electrostática. Derrotar objetivos. Electrizados. Cegados. O con habilidades de arco. Crea un rastro iónico. Ok. Si tienes un rastro iónico. Pues te va a ayudar. Quizá. A hacerte. Amplificado. ¿No? Entonces. Híjole. Bueno. La que de verdad me encanta. Es la alma de arco. Y que ahorita. Pues como que se escucha interesante. Este. Para probarlo. Pero. Pues solo quería ponerlos. Para poder utilizar. Los fragmentos. Chinates. Ok. Este fragmento dice. Chispas de balizas. Mientras tengas amplificación. Las bajas con armas de munición especial de arco. Crean una explosión cegadora. Chispa de resistencia. Cuando te rodean combatientes. Te vuelves más resistente al daño que recibes. Chispa de impulso. Deslizarte sobre cajas de munición. Recarga el arma equipada. Y otorga un poco de energía cuerpo a cuerpo. Chispa de choque. Tus granadas de arco. Electrizan a los objetivos. Chispa de iones. Derrotar un objetivo electrizado. Crea un rastro iónico. Chispa de descarga. Es posible que los golpes finales con armas de arco. Creen un rastro iónico. Chispa de frecuencia. Los golpes cuerpo a cuerpo. Aumentan considerablemente la velocidad de recarga. Por un breve lapso. Chispa de enfoque. Luego de sprintar por un breve lapso. Aumenta la regeneración de tu habilidad de clase. Chispa de recarga. Al estar hirido de gravedad. Los ataques cuerpo a cuerpo. Y la energía de granada. Se recargan más rápido. Chispa de magnitud. Tus granadas de arco. De daño persistente. Relámpago. De pulsos. Y tormenta. Tienen una duración prolongada. Chispa de amplitud. Derrotar objetivos rápidamente. Mientras tengas amplificación. Crea un orbe de poder. Chispa de retroalimentación. Recibir daño cuerpo a cuerpo. Aumenta tu daño cuerpo a cuerpo. Por un breve lapso. Chispa de voltios. Los remates. Te amplifican. Y por último. Tenemos chispa de brillantez. Derrotar un objetivo cegado. Con daño de precisión. Crea una explosión cegadora. Todavía estamos descubriendo. Qué tiene de bueno. Qué tiene de malo. Cómo estamos jugando con ella. Pero hasta ahorita. La verdad es que me están gustando mucho. Y pues vámonos a nuestra última subclase. Papus. Ok. Para tu subclase de arco. Tengo dos excepcionales. Que están súper súper geniales. Esta se llama artista del escape. Y tiene una ventaja excepcional. Que se llama uso dinámico. Al usar tu granada de arco. Otorga un arma de arco. Y te amplifica. Este va a cargar tu granada. La va a consumir. Y te va a dar un alma de arco. Que está un poquito más fuerte. Que la granada de arco normal. Hay que ver cómo funciona con amplitud. Y también tenemos este excepcional. Que se llama estabilizadores geomailéticos. Y tiene una ventaja. Que se llama bastante cerca. Esta ventaja te permite. Que tu alcance caótico. Dure un poquito más. Mientras estás haciendo daño. Y un poquito más. En este caso. Pues es demasiado daño. Dudes. La verdad es que Bungie me tiró paro. Porque pues no tenía la subclase de stasis. Y de suerte están las expansiones gratis ahorita. Entonces. Vamos a checar esta subclase. Que es como que de. De oscuridad. Va a haber más subclases de oscuridad. Entonces. Pues hay que checarlas. ¿No? Esta clase tiene dos debuffs. Tiene uno que se llama congelación. Los objetivos quedan atrapados en materia de stasis. Y no pueden moverse. El daño adicional a los objetivos. Mientras están congelados. Los tritura. ¿Qué es triturar? Es cuando los objetivos congelados son triturados. Reciben e inflingen daño en un área a su alrededor. A parte de estos dos debuffs. Tiene uno que se llama. Ralentización. El objetivo pierde velocidad de movimiento. Regeneración de habilidad. Y rendimiento de arma. Los combatientes ralentizados. Tienen dificultad para disparar con precisión. Al acumular suficientes unidades de ralentización. El objetivo se congela. En base a los tres debuffs. Puedes hacer muchísimas cosas. Ok. Este que se llama. Ira Invernal. Invoca una vara de stasis. Mientras la super está activa. Presionar el botón de disparar. Para lanzar una descarga de fragmentos de stasis. Que congelan objetivos. Presionar R1. Para enviar una onda de choque. Que tritura todos los objetivos congelados. Los congelas y los explotas. Digámoslo así. Está muy sencillo de usar. La verdad. Y contra super se sirve muchísimo. Tenemos las dos grietas. Las de siempre la grieta de curación. Y la grieta de poder. Pero pues obviamente. Puedes hacer más cositas con tu grieta. Los altos. Los altos son los tres normales del hechicero. Y aquí tenemos un solo mele. Que se llama. Explosión Penural. Eleva tu vara de stasis. Contra tus enemigos. Lanza una explosión de stasis. Que congela a los objetivos. También tenemos tres granadas. Como en los tres personajes. La primera es. Granada de campo crepuscular. Una granada que se tritura al impacto. Y deja atrás un campo. Que ralentiza objetivos. Y congela a los que permanecen dentro. También tenemos. Granada glaciar. Una granada que crea paredes de cristales de stasis. Que bloquean daño. Y congelan objetivos. Estas pueden triturarse. Para infligir daño. Y por último. Tenemos. Granada de desublimación. Una granada que congela el impacto. Y envía un buscador. Para encontrar y congelar objetivos. Tiene poquitas granadas. Pues está bien. ¿Verdad? Y bueno. Aquí tenemos tres aspectos. Este que se llama. Pulso gélido. Lanzar la grieta. Genera una onda de choque. Que congela objetivos cercanos. Esta es muy útil. Porque mientras te estás curando. Los objetivos están congelados. Y los puedes matar con un solo melee. Entonces. Es muy buena. Y pues te funciona con cualquiera de estas dos grietas. También tenemos proyectiles. Se llama helada. Titurar un objetivo congelado. Genera buscadores. Que rastrean y congelan otros objetivos cercanos. Unas. Se parecen a los rastreadores iónicos. De la subclase pasada. ¿Te acuerdas? Pero estos congelan a los enemigos. Y por último tenemos. Vigía desolado. Presiona y mantiene el botón de granada. Para convertirla en una torreta de Stasis. Que dispara proyectiles ralentizadores. A los objetivos cercanos. Este pues es una torreta que congela a los enemigos. Y bueno. Llegó el momento de checar los fragmentos. Vean que sí. Tenemos el primero que se llama Susurro de Cadenas. Cuando estés cerca de objetivos congelados. O de un cristal de Stasis. Aliado. Reduce el daño causado por los objetivos. Aquí. Este no es como un buff. Aquí dice cristal de Stasis. Pero el cristal de Stasis es. Pues el pilar que hace. Cuando se hace la subclase. Susurro de Andrones. Después de congelar objetivos con Stasis. Mejora considerablemente la estabilidad. La asistencia de apuntado. Y la efectividad en el aire. De las armas. Además de la movilidad. La resistencia. Y la recuperación. Susurro de fisuras. Aumenta el daño y el tamaño de la ráfaga de Stasis. Al destruir cristales de Stasis. O derrotar objetivos congelados. Susurro de refracción. Derrotar objetivos ralentizados. O congelados. Otorga energía de habilidad de clase. Susurro de encierro. La ralentización de las habilidades dura más tiempo. Para las habilidades persistentes. La duración se incrementa. Susurro de fragmentos. Triturar cristales de Stasis. Acelera temporalmente la recarga de habilidad de granada. Triturar cristales de Stasis adicionales. Incrementa la duración del efecto. Susurro del tormento. Ganas energía de granada cada vez que recibes daño de objetivos. Susurro de fracturas. Tu energía cuerpo a cuerpo se recarga más rápido cuando estás cerca de dos o más objetivos. Susurro de ímpetu. Infligir daño a objetivos con ataques de Stasis. Cuerpo a cuerpo recarga tus armas guardadas y acelera tu velocidad de preparación de armas temporalmente. Susurro de conducción. Los fragmentos de Stasis cercanos se dirigen a tu ubicación. El fragmento es una cosita chiquita que se te pega a ti y que tiene diferentes beneficios dependiendo de tu armadura y en este caso de tus fragmentos. Susurro de desgarramiento. Las armas cinéticas impliquen daño aumentado a los cristales de Stasis y a los objetivos congelados. Susurro de hambre. Aumenta la energía cuerpo a cuerpo que se obtiene al recoger fragmentos de Stasis. Y por último, tenemos Susurro de escarcha. Recolectar fragmentos de Stasis. Otorga un pequeño sobrescudo que desaparece tras 10 segundos. Recolectar fragmentos adicionales. Extiende la duración del sobrescudo y restablece el temporizador. Ok, y antes de despedirme quiero recomendarte dos excepcionales para tu hechicero de Stasis. Este se llama Carras de Ahamkara. Consigue una carga cuerpo a cuerpo adicional. En lugar de tener un melee, tienes dos melees. Y pues es muchísimo muy útil si tienes los fragmentos correctos. Y también para Stasis tienes esta excepcional que se llama Guantes de Osmiomancia. Y este tiene una ventaja que se llama Desublimación Ardiente. Tus granadas de Desublimación tienen una carga adicional. Se recargan más rápido al impacto. Y el buscador se desplaza a una distancia más larga. En pocas palabras, aparte de tener doble granada, tu granada es mejorada. Y pues con los fragmentos y aspectos correctos, esta cosa puede ser súper, súper efectiva. Y bueno, espero que te haya servido esta guía. Espero que no te hayan quedado dudas en lo que respecta a las clases, a las subclases y a todo lo que implica ser un hechicero. Todo lo que necesitas aprovechar. Yo no te estoy diciendo cómo tienes que jugar. Te estoy dando todas las herramientas que necesitas para tú crear tu propio guardián en Destiny. Y la verdad es que me da muchísimo gusto que yo pueda acompañarte durante este proceso. También quería comentarte respecto a esto. No te quedes con una sola armadura. Si tienes que hacer cosas diferentes, en este caso por ejemplo utilizar el súper. Puedes hacer tu armadura de súper. Y pues obviamente vas a tener que aprovechar diferentes fragmentos, diferentes aspectos. Y pues sacarle provecho a lo que más puedas. Aquí ya pues tengo toda la energía de súper posible. Pero pues si podemos poner algo así, también estaría bien. Y pues bueno, de ti depende cómo quieras jugar. Yo por ejemplo estoy utilizando Jotun con esta lluvia de fuego que está increíble. Obviamente la subclase solar. Y estas modificaciones que puedes hacer aquí es lo que te da el secreto de hacer tu loadout especial. De que sea demasiado efectivo. Obviamente los aspectos van a jugar mucho con eso. Pero pues obviamente los fragmentos van a mejorar todas las ventajas que puedas tener aquí. Me da muchísimo gusto que te haya servido esto. Me da mucho gusto que me hayas acompañado durante tanto tiempo bro. Este, de verdad te deseo lo mejor en Destiny. Te deseo que disfrutes muchísimo el juego. Y principalmente pues espero verte muy pronto. Y sé que muy pronto te estaré viendo ahí en la torre o en mis directos o en todos lados. Gracias por darle like. Gracias por compartirlo en algún lado. Y pues nada más que decirte que espero que seas bienvenido. Y que también espero verte muy pronto. Cuídate mucho. Bye. Gracias. Gracias. Es parte de algo muy, muy grande.